Buenas noches, bienvenidos a este martes, muy especial para los hinchas de Ñuls, porque es 3 de noviembre y el club del Parque Independencia está cumpliendo 117 años de vida, de una vida con muchas consagraciones, con muchas vueltas olímpicas, con una historia que respalda a un club de la ciudad que sin dudas es uno de los más grandes que tiene la República Argentina por todo lo que logró a lo largo de tantos años, especialmente, además de los títulos, de haber jugado dos finales de Copa Libertadores, el hecho de proveerle a la selección argentina a lo largo de tantos años, muchos jugadores que nacieron y que hicieron las inferiores en el club. Vamos a estar hoy hablando de la victoria de Central la noche en el gigante de Arroyito, en su debut del Kili González como técnico y obviamente que estaremos analizando la derrota de Ñuls en Córdoba el viernes por la noche y hablaremos también de lo que se viene porque Central juega el día sábado, ya falta muy poquito, frente a River, River que está perdiendo con Banfield 2 a 1 y Ñuls recibe a Boca el domingo en el Parque Independencia, donde te invito a que a través de la FM Tango escuches al mejor relator que tiene la ciudad de Rosario, que es Ricardo Paradiso, con su gran equipo compuesto por sentimiento deportivo y grandes profesionales. Dicho esto, le doy la bienvenida a Ricardo. Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo te va, Kiri? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches para todos. Hay mucho para hablar esta noche de lo que tiene que ver con la gran victoria de Central ayer frente a un rival que en los papeles podría haber sido un poco más duro, sin embargo, le costó sobre el final. Logró vencerlo, buen resultado, era un debut que era muy esperado porque realmente era el debut del Kiri González y tenía que ganar y lo hizo. Así que me parece que eso es muy importante también, hablar de Newbels, de lo que dejó la derrota de New Soul Boys, algunos interrogantes, por supuesto, hablar de algunos jugadores y rendimientos muy bajos que sorprendieron. Kiri. Querido Manuel Rodríguez, qué lindo tenerte hoy. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Kiri? Richard, bueno, gracias a los dos por la invitación. Parece que no hubiera pasado el tiempo, porque hablábamos recién fuera de cámara como si todos los martes sigo viniendo acá. La verdad que estar acá es un verdadero placer, ¿no? Con dos amigos. Gracias, Ema. Con dos amigos también. Vamos a saludar a un gran amigo y un gran jugador de fútbol. Hoy, cuando lo invitaba a este Zoom, le decía que cuánta historia de la tan rica que tiene News la logró este hombre con distintos equipos. Le doy la bienvenida al querido Juan Manuel Chocho Liob. Chocho, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto. Qué historia. Hoy me acordaba de cuánto que tuviste que poner siempre el máximo en cada batalla. No fue fácil el camino como jugador de News. Recordaba hoy también tu paso un tiempo por estudiantes de Río Cuarto. Pero te tocó ser parte de aquel equipo de Jorge Raúl Solari, que fuera su campeón, segundo del River de Beira y segundo del Central de Sof. Y todo lo que después vino, Chocho. ¿Qué recuerdos tenés del Indio? Bueno, la verdad que el Indio, nosotros debutamos con Juan Carlos, después viene Jorge. Yo creo que ahí se comenzó a fomentar los éxitos que vinieron con el tiempo, ¿no es cierto? A través de la llegada de Jorge, ahí se comenzó a armar el grupo que después terminamos saliendo campeón con José. Obviamente que José le dio su impronta. Y la verdad que yo tengo un recuerdo muy importante de Jorge, ¿no es cierto? Y después, consecuentemente, en los años posteriores, después con Marcelo y obviamente con el resurgimiento de un montón de chicos de inferiores, que el recambio fue en el año 88, 89, 90. Chocho, ¿cuántos años defendiendo la camiseta de Newells, jugando dos finales de Copa Libertadores, con dos estilos distintos, pero dos estilos muy ganadores? ¿Qué diferencias, con el pasar de los años, considerás que había entre aquel Newells exquisito, pelota al pie, y aquel Newells también muy ganador de Marcelo Bielsa? No, son dos periodos diferentes, ¿no es cierto? Planteles diferentes. Tal vez el hecho de la primera final nos tomó un poco de sorpresa, el estar en la final, ¿no es cierto? No tuvimos un rendimiento notable, pero igualmente llegamos a la final, diferente a la del 92. En el 92 llegamos bien sólidos, bien sólidos y con muchas posibilidades de ganar, las tuvimos muy cerca. Chocho, Ricardo Paradiso te saluda. Uno recuerda la imagen de aquella final frente a Boca, en donde en esa tarde, bueno, de lluvia, donde una cancha barrosa, se vio, y creo que se vivió, para los hinchas de Newells, creo que fue uno de los momentos más importantes de su historia. ¿Qué sentiste vos cuando te abrazaste con el gringo Scoponi en esa final después de los penales? La verdad que hasta el día de hoy uno repasa mentalmente las imágenes, cuando ustedes, los periodistas, me preguntan o nos preguntan, fue uno de los días más lindos de mi vida que me tocó vivir, y ese abrazo lo manifiesta todo, ¿no es cierto? Después de tantos años que compartimos con el gringo la habitación, compartimos la habitación prácticamente como 10 años. Entonces, ese fue uno de los días más lindos que me tocó vivir, no solo ese momento, sino el regreso a la ciudad. El rival, ¿no es cierto? El rival, Boca Juniors, es un poco la importancia que generamos, el hecho de haber salido campeón en cancha de ellos, que todo el mundo esperaba que no podíamos, que daba que Boca podía ganar, y sin embargo nosotros no nos permitíamos perder ese partido, con ese ímpeto ingresamos al campo de juego. Chocho, ¿qué tal? Emanuel Rodríguez te saluda, buenas noches. Si tuvieras que marcar algunos puntos de rendimiento futbolístico de aquel equipo o de aquellos tiempos, ¿cuáles son los más fuertes para vos? Yo creo que fue los dos años y medio, se iban modificando algunos puestos, y sin embargo la solidez del equipo se mantenía, ¿no es cierto? Estaba hablando desde fines del 90 hasta julio, mayo, junio del 92, ¿no es cierto? Los puntos más fuertes éramos que cada vez que entramos a un campo de juego nos sentíamos importantes y que íbamos a buscar el resultado. Muy comprometidos con los que obviamente nos pedía el entrenador y la verdad que aparte una calidad de jugador es muy importante, porque si vos no tenés esa calidad de jugador, esa jerarquía, es difícil lograr cosas, ¿no es cierto? Y eso en ese momento en New West lo tenía. Chocho, ya que hablás de jerarquía individual, te traigo un poco más acá en el tiempo. Hace algunos pocos años te tocó dirigir a Newells por segunda vez y no tenías elementos, como se dice, ¿no? Jugadores de jerarquía y hoy el técnico actual cuenta con un plantel donde, por ejemplo, el otro día de los 11 jugadores que jugaron frente a talleres, 9 de esos 11 fueron campeones en Newells o en sus clubes. ¿Por qué crees que no te fue bien en tu último paso como técnico? Yo creo que, bueno, fue ni bien ni mal, fue regular. Totalmente en un momento diferente al actual. Diferente, es decir, yo lo considero que era un momento de transición. Cuando nosotros llegamos se fueron los jugadores que lo más importante que hicieron la muy buena campaña con Diego. Tuvimos que reestructurarse, proyectaron jóvenes y tal vez hoy es otra etapa totalmente diferente. Nada que ver a lo que... Son momentos de los clubes, ¿no es cierto? Y vos cuando te toca llegar a un club, a veces te toca llegar en un buen momento, otras veces te toca llegar en transición. Y bueno, a mí me llegó en un momento en el cual hay cosas positivas, muchas cosas positivas de chicos que se proyectaron, que hoy son una realidad. Chicos que están en otros clubes que fueron transferidos. Es decir, y bueno, los resultados fueron regulares. Tal vez a ese tipo de proyectos a veces hay que... Y a veces las urgencias de resultados y a veces los pensamientos de los seres humanos no coinciden con la realidad que se está viviendo, ¿no es cierto? Chocho, ¿lo seguís a Newell? ¿Los estás viendo ahora los partidos de Newell? Va, el partido de Newell del otro día frente a Talleres. Sinceramente te digo la verdad, no lo pude ver porque justo ese fin de semana, recién el domingo, pude obtener el pack de fútbol, ¿no es cierto? Sí vi las imágenes, los goles, pero no, el partido no lo pude ver completo. Solamente este fin de semana vi el partido de... Ahora estoy viendo River y Banfield y vi Independiente y Central Coro de Santiago del Estero. Esos fueron los únicos dos partidos que pude ver. Uno piensa de que por ahí el técnico que... O la referencia más importante que podés haber tenido como técnico puede haber sido la de Marcelo Bielsa. Pero ¿cuál fue el técnico que realmente te dejó algo y que vos decís, bueno, yo sinceramente me reflejo en él y trabajo muchas veces pensando en esa enseñanza? Nosotros siempre hablamos... Mi ayudante Jorge Gabri, ¿no es cierto? Y siempre uno, viste, cuando pasa el tiempo vas hablando y recordando cosas, vivencias que has tenido con los entrenadores. Y de todo, viste, Jorge Solari fue importante porque trabajaba mucho con el balón en esa época con Jorge, después se ubica con sus frases, con su impronta, con un montón de cosas, con muchas vivencias futbolísticas. También uno recoge cosas. Y después lo de Marcelo, que tuvimos dos años y medio, con otra metodología diferente, con cierta innovación en lo que respecta para la época. Entonces, muy consecuente con eso. De todos, uno recoge cosas y después le ubicás tu impronta, tu personalidad, tu forma de ver las cosas, cómo querés que fue en tu equipo. Obviamente siempre te tenés que adaptar a las características de los jugadores que te toque dirigir, ¿no es cierto? Así que... Y después uno, de lo mejor manera, también sabio del fútbol. Así que de todos se recoge, ¿no es cierto? Choco, hoy al mediodía en radio tuvimos la suerte de entrevistarlo a Gustavo Raggio, a Caroso. Y él, en una de las preguntas que le hacíamos con Julián Castellini, él hablaba de ese sentido de pertenencia que él nota y percibe en Neuls y dijo, solo lo vi comparable con Estudiantes de La Plata. ¿Vos qué pensás? Donde también jugaste en Estudiantes, te tocó ascender con Estudiantes. ¿Ves en Neuls y en Estudiantes dos modelos de mucho sentido de pertenencia? Sí, es verdad, porque justo nosotros, cuando yo voy, había descendido con París, Verón que recién comenzaba, Palermo lo mismo, el Finado Pratola, un fenómeno, el Rubén Capria, el Rublo París, y algunos otros chicos que recién comenzaban, como Asconzaba, el Zapata. Y junto a ellos y a los que nos agregamos, ahí descubrimos que el club era un club muy grande y con mucho sentido de pertenencia. Y sobre todo, la gente no hizo notar lo que es ese club, ¿no es cierto? Y todo el mundo se alineó a lo que era el proyecto que teníamos que ascender sí o sí. Y eso es verdad, mucho sentido de pertenencia. Choco, te quiero preguntar con respecto a lo que es el formato hoy en el fútbol argentino, de la Liga Profesional, que no haya ascensos, ¿qué opinás? Porque no haya descensos tampoco. Y lo que no haya descensos, yo creo que equilibra un poco para abajo, es decir, porque ya no hay tanta presión para algunos equipos. Hay que ver cómo lo toman, seguramente que todos van a comenzar con la expectativa de llegar a lo más alto, pero no hubo un mercado de pase muy movido. Yo ayer vi, sí, vi el partido central con Godicruz y no vi un movimiento, yo vi central totalmente renovado, con nada que ver con el plantel anterior, algo de Godicruz, es decir, que los clubes no hicieron una inversión. Vi también lo de Unión de Santa Fe el otro día con Emelec, la Copa Sudamericana, y tampoco vi en Unión un plantel también completo. Entonces, me parece que eso de sacar el descenso quitó cierta presión, y bueno, los clubes seguramente van a apostar a jugadores de inferiores, los que obviamente no pretenden buscar algo importante. En tu presente de hoy, Chocho, trabajando en Platense, bueno, ¿cuáles son tus expectativas para lo que viene? Nosotros, nuestro objetivo es buscar el ascenso, ese es el objetivo. Tenemos un buen plantel, se nos renovaron el 80% de los jugadores, que ya estaban, pudimos incorporar a, bueno, a Estefano, a Calegari, a Canuto, a Johnny Bustos, nos reforzamos a Bogados, Mauro Bogado, así que le dimos, pero nos reforzamos bien. Así que nuestra expectativa es a ver si buscamos ese cupo de ascenso, ¿no es cierto? Chocho, la última pregunta, antes de cerrar, ¿qué significa Newells en tu vida? Y es todo, Newells, ¿viste? Es todo porque yo de los 16 años, 17, para llegar a 17, fui a Newells, me educó, viví en la presión con grandes compañeros, después los entrenadores que teníamos en ese momento nos guiaron muy bien, la verdad que nos guiaron muy bien, eso siempre, seguramente mis excompañeros lo mencionan lo mismo. Y después toda la familia, ¿no? Mis hijas son fanáticas, sus esposos también son de Newells, siempre están vestidas de Newells, es decir, es Newells permanente, ¿no? Mi hijo también le ponemos la ropa de Newells, es decir, es todo, el 17 y medio, también la posibilidad de estar, de jugar fútbol, de poder vivir dignamente, así que es todo, siempre uno está pendiente, ¿no es cierto? Por eso hay mucho sentido de pertenencia por la educación que tuvimos desde nuestros inicios como futbolistas, ¿no? Chocho, gran abrazo, como siempre, gracias. No, gracias a ustedes, que les vaya muy bien y que tengan muy buena noche. Juan Manuel Chocho Liob charlando con nosotros, breve pausa y luego estamos para hablar de la gran victoria de Central, junto también a Mariano Nano Sanguinetti. El coaching ontológico es transformación, es un nuevo despertar, un nuevo mirar. Es darse cuenta que aquellas cosas que creás imposibles, son posibles. Es un aprendizaje transformativo sustentado en una fuente de recursos que todos tenemos. El crecimiento alcanzado gracias al coaching ontológico es la sustentabilidad para que puedas atravesar los obstáculos que surjan. Somos una empresa que provee de herramientas efectivas para que puedas alcanzar tu futuro elegido. Acompañamos organizaciones, empresas, instituciones deportivas y entrenamos a profesionales del coaching. El coaching ontológico tiene un nombre. Somos coaching. Y transformamos futuros. Chevrocon, el mayor stock. Repuestos originales y alternativos Chevrolet y Susu, Honda, Suzuki, Toyota, Kia. Chevrocon, Mitre y La Paz. Teléfono 481-9723. Kramer, materiales eléctricos e iluminación para el hogar, la construcción y la industria. Kramer, San Martín 1935. Para tu auto, especialistas Ismael Alvarado e hijo. Un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia. Somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Frigomar, garantía de buen pollo. Frigorífico Marc llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero o trozado cerca de tu negocio. Encontranos en nuestras nueve direcciones. En Rosario, Uriburu 1919. San Martín, 6449. Baygorria, 1751. 27 de febrero, 3642. Huilde, 785. Mendoza, 7682. Y Juan José Paso, 6148. También estamos en Granadero Baygorria, en Avenida San Martín, 2393. Y en Villa Gobernador Galvez, San Martín, 2422. Próximamente, abriremos el décimo local en la localidad de San Lorenzo. Presidente Perón, 2767. Frigomar, Frigomar. Repostería Monumental. El mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan, 1214. Teléfono 411-0722. Balamac. Balanzas electrónicas. Venta, servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web, www.balamac.com. Pasco 1180. Teléfono 482-3893. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos, en venta o alquiler. Tasaciones, asesoramiento, gestión de desarrollos. Rubén Valerio, Hilarión de la Quintana, 495. Teléfono 463-9989. Burbujas Pet Shop. Todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio. Chacabuco, esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. Seguimos en De Leprosos y Canadas. Antes de darle la bienvenida a Nano, quiero que todos los televidentes disfruten de lo que es nuestro trabajo periodístico en www.deleprososycanadas.com. No se pierdan esta oportunidad, este servicio que brindamos 10 periodistas, todos conocidos, de gran trayectoria en la ciudad, brindando la mejor información y el análisis de todo lo que ocurre en el mundo de Rosario Central, en el mundo de Newells. Análisis de los partidos, noticias, información, opinión. Todo en este portal, que ya lleva más de un mes con el estreno del trabajo y ya con una presencia de 2.000 personas. En el primer mes de trabajo nos han dado la muy buena noticia. Jair Saenz, a quien le mando un gran saludo porque también sé que nos está mirando. El agradecimiento a las empresas, tanto al Club Atlético Newells All Boys como al Club Atlético Rosario Central, al frigorífico Marc, al Instituto de Transformación y Coaching de Rosario, instituto que tiene a Gabriela Greco y Antonio Marbelli como directores, a Andrés Piccolini y a su papá, asesores de seguros de la empresa prestigiosa como es la segunda de Rosario. Bueno, a muchos sponsors que nos vienen acompañando desde hace 11 años que hemos creado este producto, siempre buscando la mejora continua, pensando en usted, el hincha de Central y el hincha de Newells. Voy a saludarlo a Nano. Nano, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas noches. Kili, buenas noches para vos y para todos. Bueno, Nano, qué gran victoria. Hoy lo hablábamos en la radio, también con Juan Pablo de la Torre. Marcábamos puntos flacos del equipo y también marcábamos y señalábamos los puntos altos. Y creo que el más importante fue el segundo gol, también el primero, porque se nota que el equipo está bien trabajado. Hoy repasábamos todas las jugadas de pelota detenida que tuvo Central, ya sean los pies de López Pizano o a través de la muy buena ejecución y la pegada de Vecchio, generaron peligro. Cabezazo de Bottinelli, el gol de Ojeda. Y ni hablar de esa maravillosa triangulación que le permitió a los 39 minutos del segundo tiempo a Central quedarse con tres puntos que para mí son vitales. Sí, seguro, Kili. Creo que ha sido una buena forma de empezar, sobre todo teniendo en cuenta ahora, ya con el diario del lunes, viendo el resultado que se está dando en el otro partido, porque en estos instantes Banfield está ganando 2 a 1 a River, está dando la sorpresa en la cancha de Independiente. Entonces esto también lo deja mejor parado a Central, de cara a lo que va a ser el partido del próximo sábado, justamente ante el conjunto que dirige Marcelo Gallardo. Pero está claro que lo hablábamos hoy a la mañana. Central no tuvo un buen trabajo en la parte defensiva. Creo que fue el punto más débil que ha tenido este equipo, no solo en el partido ante Godoy Cruz, sino que lo ha evidenciado a lo largo de toda la pretemporada y creo que allí va a estar seguramente el foco del trabajo del Kili González en estos días para tratar de llegar de la mejor manera al encuentro ante River. Habrá que ver cómo reorganiza el equipo. Si habrá alguna variante, mañana habrá un amistoso en Arroyo Seco, ante Central Córdoba, donde van a jugar aquellos futbolistas que ingresaron desde el banco y no tuvieron muchos minutos y los que fueron suplentes, allí seguramente Rinaldo y Zavala van a tener su oportunidad y yo creo que si Rinaldo responde de buena manera mañana en lo físico, tiene muchas chances de estar presente en el partido del día sábado, por lo que le puede aportar, sobre todo ayudándola en la parte defensiva y el despliegue también que puede dar en el ataque. Nano, querido, ¿cómo andás? Buenas noches. Ema, todo bien, todo tranquilo. Bien, bueno, le decimos a la gente, gol de Banfield, ¿eh? Pinola en contra. Pinola en contra, sí, 3 a 1. Gana Banfield en la sorpresa de la fecha. Nano, ¿es bueno o es malo este resultado para Central? ¿Qué te parece? A ver, yo creo que por un lado, si nosotros hablamos antes, el resultado que uno esperaba tal vez era la victoria de River, sobre todo porque iba a quedar mejor perfilado para lo que es la siguiente instancia de la Copa de la Liga Profesional. Esto no sé si cambiará un poco el panorama porque si River quiere estar, deberá ganar lo que tiene o lo que le queda. Pero bueno, yo creo que para Central tiene que estar enfocado igualmente, sea cual sea el resultado, en tratar de sacar algo positivo de lo que vaya a ser la visita a la cancha independiente. Yo creo que si Central logra por lo menos sacar un punto, será más que importante para la cosecha que quiere tener el equipo, sobre todo porque después sí se va a venir Banfield y por cómo está, va a ser un partido más que clave. Yo creo que River va a estar un poquito nervioso con la necesidad de ganar y con la presión que tiene River por sí, me parece que va a estar un poquito nervioso. Central tiene que aprovechar, primero, que muchos de estos chicos que ayer lo veíamos, el caso de Blanco, de Ferreira, de Villagra, de Ojeda, que me parece que son jugadores muy importantes, Torren, que también jugó un gran partido, me parece que fueron de los mejorcitos. A mí personalmente me gustó Becchio, creo que hizo un gran partido. Sí, fue la figura. Un jugador muy firme, desequilibrante, con un cambio de ritmo interesante. A veces parece estar observando todo el partido, pero cuando toma la pelota es rapidito para desarrollar el juego y me parece que eso le vino muy bien a Central. Sí, a mí lo que me dejó dudas en Central, que creo que hizo un buen partido, si uno le pone un puntaje, un 7, un 7,5. Sí. Es el tema tal vez defensivo, ¿no? Hay que ver cuando enfrente a un rival de mayor jerarquía en el ataque, como es River, cómo funciona, ¿no? Porque dejó algunas dudas, sobre todo, bueno, en la primera jugada donde Central hizo mal en la Chiqui y Bottinelli dejó enganchado a Ramis y estuvo muy cerca, ¿no? Sí, yo creo que en el arranque quizás lo sorprendieron y después de esa jugada me parece que equilibró, más o menos acomodó. Los últimos minutos, creo que en el peor momento de Godoy Cruz de Mendoza llegó el empate, ¿no? Sí. Porque estaba jugando, era todo de Central el partido. Y el segundo de Central en el mejor momento de Godoy Cruz. Claro. Porque llega el gol que se derra el Morro García y hace el gol Gamba. Sí, señor. En la contra aparece Becchio primero y después definiendo Gamba un golazo. Nano, y pensando ahora en el partido justamente contra River, ¿se viene algún cambio? Porque en el banco está Reinaud y Zavala, dos jugadores que uno cree que van a ser titulares. Sí, yo creo que más tarde o más temprano que nunca, o habrá que ver cuándo es el momento, pero por lo que habló el Kili González hace algunos meses atrás, daba a Zavala y a Reinaud como parte de este equipo. Yo creo que en el partido ante River, Reinaud para mí es número opuesto. Hay que ver quién es el que sale. Si uno se pone a evaluar los rendimientos, hoy por hoy Ojea y Villara se han ganado su lugar. Para mí Ferreira va a seguir. Becchio ha demostrado que en este equipo no puede faltar. Y yo creo que por características, si lo que le puede aportar al equipo, Becchio y López Pizano son más o menos parecidos. Pero tal vez Becchio tuvo un poquito mejor de rendimiento en el partido con Gómez Cruz. Y creo que el que tiene los números puestos para salir, por lo menos en este partido, es López Pizano. Bueno, para después ver qué esquema es el que va a utilizar el Kili González. Pero uno cree que Reinaud va a ser el volante tapón para ayudar a los defensores. Y que tal vez se forme una línea de cuatro delante de él. Sí, sí. Muy preciso Ojea ahí definiendo en el... En el gol. Sí, en el gol, en el tiro de esquina. Lo que me gustó a mí, no sé si usted coincide muchachos, creo que lo decía el Kili hace un rato. El tema de la pelota parada, ¿no? Hacía mucho que no veía un equipo de central, yo creo que desde la época de Russo con Abreu y Donati, que no veía un equipo preparado en la pelota parada, ¿no? Porque había una intención concreta en el gol, en la de Torren y también en el cabezazo de Bottinelli. Sí, sí, sí. Primero jugando al primer palo, ¿no? Esa jugada preparada donde define muy bien Ojeda. Y después bien lo que marcás con Torren, que me parece que esa pelota un poquito más bajo era un golazo, ¿eh? Sí. Porque le pegó como venía. Déjenme que le robe y le pido también autorización, aunque no me la dé a Daniel León. Hoy en la radio hablaba de que Central tuvo convicción y rebeldía. Y yo digo que es la clave para cualquier equipo, creer en uno mismo, tener confianza y demostrarla en cada acto dentro de la cancha. Porque hoy también hablaba con Juan Pablo de la Torre y con Nano. Y marcábamos errores defensivos, los mismos que recién señaló tanto Ricardo como Emanuel. Pero hay que ver lo bueno, la actitud de convicción que tuvo el equipo del Kili para decir, hoy debuto, juego y me quedo con los tres puntos. Sí, porque además Kili, a ver, en este torneo, disculpa, Nano, es un torneo mati-mata. Acá no importa, acá hay que terminar primero o segundo para ir a ver si peleás el torneo en la Libertadores. Si no te quedaste... Esto no es un torneo largo. En el lote final, ¿eh? Esto es como la Libertadores, son seis partidos. Bueno, ahí veíamos el gol. Es más, seguro lo que vos decís es tal cual. Acá cada punto vale, cada paso en falso que dé un equipo va a complicar sus chances porque hay pocos partidos. O sea, no es que van a tener 19 o 30 partidos para jugar. Tienen seis partidos, le quedan cinco y cada punto que dejen pasar va a ser una complicación más para el futuro. Totalmente. Por eso, yo creo que, y coincido con lo que decía Nano al principio, de que lo peor, digamos, que le podía pasar hoy a Central es la derrota de River. Porque River ahora le quedan dos partidos de local. Es decir, no puede regalar o perder otro partido local porque, a ver, después tiene que ir al Gigante, tiene que ir a la cancha de Banff, tiene que ir a la cancha de Gode Cruz. Es complicado. Hoy decimos localía y la localía en realidad... Sí, relativa, ¿no? Es jugar en la cancha de uno, pero... Y más River que jugar en una cancha que no es la de... Claro, claro. Y sin presiones porque no hay presión de la gente. Lo único sí es el sonido ambiente que pone la televisión que te vuelve loco porque por ahí estás viendo un partido donde generalmente no reúnen mucha gente pero te ponen, no sé, el sonido del maracaná que se escucha que parece que va a explotar. Pero bueno, un poquito está así la cosa. ¿Quieren escucharlo al Kile González? Dale. Bárbaro. Vamos a escucharlo y a verlo. A ver. Quedaron muchas cosas para corregir, pero bueno, es mucho más fácil cuando se gana. Nosotros sabíamos que arrancar ganando con la expectativa que había, a nosotros nos lo sabía muy bien, porque obviamente sabemos cómo ha hecho cosas mal. Vamos a hablar con los jugadores, pero bueno, ya mañana nuevamente empezar a trabajar y hacer hincapié en las cosas que hemos hecho mal y las cosas que hemos hecho bien. Eso es lo primero que tengo claro, que tenemos que seguir mejorando. Me quedo con la intensidad de querer ser protagonista, de ir a buscar el partido, más allá de que vuelvo a repetir, que quedamos a veces muy distanciados en las líneas. Bueno, esto se vio en el trabajo de pronta parada. A lo mejor quería un poco más juego asociado, de interpretar a lo mejor en un momento que teníamos que ir de un lado al otro. Pero bueno, el rival también juega. Pero me voy contento especialmente con la actitud que demostró el equipo, que ante el empate que sufrimos, en un momento, bueno, tuvimos un error que tuvimos con el segundo gol de Guadalcruz. Pero insisto, cuando se gana, se trabaja más tranquilo, con muchas más ganas y seguir corrigiendo las cosas que creo que hicimos mal. Uno se pone a veces en el lugar de estos chicos, no nos olvidemos que algunos tienen 19, 18 años y bueno, importante que la camiseta central pesa mucho. Y la verdad que estoy muy contento por ellos porque creo continuamente, día a día, lo que va mejorando en todo sentido. Han demostrado estar a la altura, más allá de que vamos a repetir desde el comienzo. Tenemos que seguir afirmazando ideas, tenemos que seguir protegiéndolos. Por eso voy a repetir, a resaltar, estoy muy contento con la gente que tengo una experiencia que gloriza eso, el cuidado de los juveniles. Y bueno, eso es lo que me deja muy contento. A mí lo que me emociona es que lo grande, continuamente, no desde hoy, sino desde que empezamos a trabajar, lo que me ayudan y lo que me transmiten y lo que cuidan a los juveniles. Eso es lo que realmente yo plasmé en el primer día. Entonces, al tener la gente grande, que es buena gente y sabe que tiene un plantel plagado de los chicos, es lo que realmente son ellos, donde realmente son los que tienen que aparecer y lo están haciendo. Hace rato que venimos diciéndolo, tanto en la tele como en el programa de radio. Central tiene un gran cuerpo técnico, cuyo líder obviamente es el Kili González, que está acompañado por gente que lo quiere a él, que quiere al equipo, que quiere a la institución y que van a dar que hablar en este torneo. Recuérdenlo, nosotros no esperamos el resultado para decirlo, porque esto ustedes me lo han escuchado decir mucho antes, hace meses, cuando el Kili fue elegido como técnico. Ya arrancó ganando y eso es muy importante. Un duro desafío tiene Nano el próximo sábado, donde va a enfrentar de visitante con uno de los dos mejores equipos del fútbol argentino, porque entre Boca y River no hay duda que son los equipos más poderosos que tiene el país. Lo perdimos a Nano. A encima del resto de los equipos del fútbol argentino, por jerarquía, por plantel, por extensión de plantel, porque Boca y River tienen, no sé si dos o tres equipos para poder competir. Habrá que ver cómo sigue esta cuestión central. Como decíamos antes, mañana va a tener un amistoso ante Central Córdoba de Rosario para seguir ganando rodaje, van a jugar los suplentes y aquellos futbolistas que sumaron algún par de minutos en el partido ante Godoy Cruz para tratar de ver si aparece alguna pieza que al Kili pueda servir para sumar al equipo titular. Y después también, obviamente, para el caso de Zavale y de Rinaldo, de seguir sumando minutos de fútbol que les permitan estar con rodaje y con un buen nivel en lo físico y en lo táctico también, para poder adecuarse lo más rápido al equipo principal. Fijate, Nano, lo que decías de que River y Boca tienen tres planteles competitivos. Escuchá este dato que te va a pasar Ricardo Paradiso. Recién lo compartía de manera privada. Ricardo, mostrá un poco esto que dice Nano. ¿A qué jugador pretende River? River está aparentemente con interés de Gallardo por Jalil Elías, el capitán de Godoy Cruz de Mendoza. El 70% del pase pertenece a Godoy Cruz, el 30% a Neubels. Me parece que sorprende, ¿no? Porque Jalil, por ahí un jugador que creo que lo querían llevar. No, ayer no jugó prácticamente, no tuvo un buen partido. No se lo vio muy activo. Pero es prolijo, Ema. Es un mediocampista prolijo, ¿viste? Esos jugadores así de un nivel siempre parejito, de seis puntos. Sí, no es un volante que uno espera, que se luzca ofensivo. No, 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 un volante que, ojo, yo creo que si Gallardo puso la mirada en él, es porque algo le vio, ¿no es cierto? Y bueno, el Parma también mostró interés, finalmente no se dio, pero esto, ¿por qué lo decimos? Para mostrar el poderío que tienen Boca y River, ¿no? Sí, el jugador que quieren lo tienen. Sí, claro. Sí, sí, es así. Entonces yo creo que si realmente existe el interés, será un trámite. Y encima hay un detalle no menor, muchachos, no hay descensos. Entonces, el técnico de Cruz, ¿qué reparo va a poner? Nada, viene con, no sé, tres millones de dólares. Pero cómo no se lo van a ver, seguro. Si no pelea ningún descenso, nada. Seguro. Nano, ¿qué te queda de central para cerrar? Bueno, lo último, Kili, mencionar que para el partido del sábado ya hay árbitro, será Facundo Tello, siete partidos, dirigió a central, tres victorias, dos empates y dos derrotas, las del árbitro. Así que, todo preparado, trabajando central, dedicar a lo que va a ser uno de los compromisos seguramente más duros que va a tener el Canalla en esta Copa de la Superliga. Dejame que lo despida Nano, Ricardo Emanuel, diciéndole que es un líder verdadero, un hacedor. Así que, un gran abrazo, Nano. No, mañana, la cita a las 12 en la 88.9 y a las 3 de la tarde en la 98.7. Abrazo grande para todos, Kili. Abrazo. Pausa, ya volvemos con Roberto Seifer y la información de Newells. Chebrocon, el mayor stock. Repuestos originales y alternativos Chevrolet y Susu, Honda, Suzuki, Toyota, Kia. Chebrocon, Mitre y La Paz. Teléfono 481-9723. Kramer, materiales eléctricos e iluminación para el hogar, la construcción y la industria. Kramer, San Martín, 1935. Frigo Mar, garantía de buen pollo. Frigorífico Mar llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero o trozado cerca de tu negocio. Encontranos en nuestras nueve direcciones. En Rosario, Uriburu, 1919. San Martín, 6449. Baygorria, 1751. 27 de febrero, 3642. Wilde, 785. Mendoza, 7682. Y Juan José Paso, 6148. También estamos en Granadero Baygorria, en Avenida San Martín, 2393. Y en Villa Gobernador Galvez, San Martín, 2422. Próximamente, abriremos el décimo local en la localidad de San Lorenzo. Presidente Perón, 2767. Frigo Mar, Frigo Mar. Para tu auto, especialistas, Ismael Alvarado e hijo. Un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia. Somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Estás desorientado y no sabes esa misma voz que dijo adiós. Por las noches, carazos, de angelito con blue jeans. Quiero emborrachar mi corazón. Un patroneón. Yo soy María, de Buenos Aires. Ya sé, no me digas, tenés razón. Sola, finalmente sola. Tango. Repostería Monumental. El mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214. Teléfono 411-0722. Valamac, balanzas electrónicas. Venta, servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.valamac.com. Pasco 1180. Teléfono 482-3893. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos. En venta o alquiler. Tasaciones, asesoramiento, gestión de desarrollos. Rubén Valerio, Hilarión de la Quintana, 495. Teléfono 463-9989. Burbujas Pet Shop. Todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio. Chacabuco, esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. Todos los martes te recomendamos el Alliara Diges. Antes, durante o después de las comidas. Y olvídate de la mala digestión y de la acidez estomacal. Alliara Diges con ingredientes naturales como carqueja, boldo, alcachofa, pepsina, regaliz. Alliara Diges, pedilo en farmacias. Querido Roberto Seifer, con afecto te saludo en este nuevo aniversario de NUL. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Kili, Ricardo, Emanuel. ¿Cómo están? Sí, como vos decís, un nuevo aniversario de NULS All Voice. Un día muy especial para toda la gente de NULS. En lo que fue un día atípico y muy atípico con respecto también a todos los demás aniversarios en estos 117 años de vida de NULS All Voice. Porque obviamente esta vez no pudo NULS festejarlo dentro de las inmediaciones del club, como estaba acostumbrado a los años anteriores. Pero sí hubo una movida muy grande a través de las redes sociales. Claro. Mirá, ahí la producción preparó esto que estamos viendo, Roberto. Escuchá cómo se celebró de este modo los 117 años del club anoche. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. Pero Ricardo, vos sabés qué decirle a la gente que hizo estos festejos. ¿Qué decirle a los hinchas de Central que ayer recibieron al plantel cuando llegó el gigante y tiraron bombas, fuegos artificiales, es parte de la vida, es la parte emocional, somos seres emocionales, digo esto porque hay periodistas que hoy reclamaban un cierto grado de sentido común, a veces la emoción puede más. Sí, igual me parece que lo que hay que tomar es distancia, hay que recomendar, yo digo no hay que prohibir, no hay que decirle no vayan, no salgan, no, no, tomen la distancia necesaria, y barbijo, distanciamiento, barbijo, y bueno. Además coincido con el Kili, no es algo sencillo, y también con Ricardo, el distanciamiento, el barbijo, sobre todo en los jóvenes que son también más pasionales, no es fácil. Emma, vos no viste al Kili, a los jugadores, dentro del colectivo aplaudiendo. Y posiblemente pase lo mismo ahora el domingo con Yulzi y Boca. Es un alimento para el jugador, para el entrenador, un alimento, porque viven de ese... Hace ocho meses que estamos con todo este tema. Sí, y sin fútbol. Claro, y particularmente uno lo respeta porque sinceramente creo que la vacuna es el distanciamiento y el barbijo, y todo el lavado de manos, y todos los cuidados que tenemos que tener. Pero hace ocho meses, hay muchos que sentimos también la necesidad de salir. El verano también, ¿no? Se viene el verano. Las noches de Rosario son las más lindas del país. Claro. La cervecita, el sanguchito, los amigos, no es fácil. Pero con distancia. Con distancia. Se puede hacer. Con distancia. Roberto, ¿cómo viste a Yulzi? Ayer en radio lo charlábamos. ¿Qué conclusiones sacaste de la derrota ante Talleres de Córdoba? Bueno, sin duda fue una derrota muy dura. Una derrota que por ahí no se esperaba tanto acorde a las expectativas que el equipo y que se había generado en los hinchas. También tanto por el periodismo como por lo que habían generado los jugadores y por cómo venía el equipo jugando durante el campeonato anterior. Pero sí, la verdad que fue un cachetazo, un balde de agua fría para Yulzi. Y que deberá reponerse este domingo nada más ni nada menos que contra Boca. Pero sí, la verdad que se lo vio muy impreciso a Yulzi. Muy errático en los pases, no tuvo la pelota. Y creo que eso fue determinante para el mal rendimiento del equipo y para que sea superado por talleres por 3 a 1. y creo que Yulzi deberá corregir muchas de esas cuestiones si quiere seguir con expectativas de poder quedar entre los dos primeros puestos. Si bien fue solamente el primer partido, pero como marcaban antes cuando hablaban de Rosario Central y su victoria, en la contracara, esta derrota también, si bien son 6 partidos, es corto, por ahí no le da mucho tiempo a los merecimientos y hay que ganar y sacar puntos y todas las unidades suman. Y Yulzi deberá corregir muchos errores. Y con esto también hay que marcar que deberá reemplazar algunas bajas sensibles como por ejemplo la de Fabricio Contanini, que es algo de, la verdad, lo que tiene más preocupación. Yulzi, porque deberá reemplazar a Fabricio Contanini, que fue expulsado en un puesto que la verdad estaba muy sensible después de la partida del EMA. Fabricio Contanini era quien ocupó ese lugar frente a talleres. Fue expulsado y ahora hay diferentes variantes. En una cuestión natural debería ser Guanini quien reemplace a Contanini teniendo en cuenta que fue traído para ocupar esa posición también, como una variante, pero el flojo rendimiento que ha demostrado en los amistosos hace pensar que quizá también puede haber algún tipo de variante táctica como por ejemplo Fernández ocupando el lugar de Fontanini y Caciabue ingresando como mediocampista central o también que pueda llegar a ingresar el juvenil Macari. Roberto, nueve cambios hizo el Kili González anoche y ganó porque le faltó al EMA una sola variante, vamos a estar buscando excusas. Yo creo que a Añú le faltó rebeldía, convicción, otro tipo de osadía. Era su primer partido en el grupo de la muerte y ante uno de los rivales, entre comillas, si bien es difícil, más accesible y salió perdiendo. Con lo cual ahora está obligado a ganar el domingo y frente a Boca que desde que Russo es técnico nunca perdió y solo recibió cuatro goles en contra. Va a jugar con el equipo más duro que hoy tiene el país. Claro, bueno, justamente por eso lo decía y se marcaba incluso antes de que comience este campeonato que quizás también el fútbol es muy dinámico y cambia mucho pero quizás en los papeles era el partido a ganar porque después Boca y Lanús son dos rivales muy duros y a Añú le van a costar y obviamente Talleres no fue la excepción tampoco que le ganó a Añú y ahora lo obliga a conseguir los tres puntos frente a Boca en el Coloso, recordemos, será este domingo 8 de noviembre a las 21.15 con arbitraje de Mauro Vigliano, un dato con respecto al árbitro del encuentro, los últimos tres partidos que dirigió entre Boca y Añú, los tres partidos salieron 0 a 0. Sí, yo creo que le faltó en la mitad de la cancha a Añú, claridad, no la pudo aportar Pablo Pérez que no tuvo una buena noche, Aníbal Moreno tampoco anduvo me parece en un buen nivel, Palacios estaba encaprichado en querer encarar él y hacer todo él y así es muy difícil y me parece que la saga central, es cierto, venía rindiendo más o menos parejo, hasta la expulsión me parece que fue un partido y después se dio otra cuestión. Hubo una jugada que pudo haber cambiado la historia del partido, digo esto porque si no los hinchas están siempre pendientes y te dicen cómo, y si le daban ese penal, pero yo creo que no puede recaer todo en la responsabilidad del árbitro, que es cierto, es un penal muy claro, evidente y raro que no lo haya cobrado ni siquiera el Leymann, eso es lo que llamó poderosamente la atención. Por otra parte, y esto dice mal de muchos, consuelo de tontos, me parece que varios fueron los arbitrajes pésimos que tuvimos en esta fecha, la primera de la fecha. Bueno, ayer también hubo un penal, ¿no? Para central del arquero de Goy Cruz. Terrible, terrible penal. Y cerca del árbitro. Menos mal que el partido ya estaba terminado, ¿no? Porque si no... Sí, pero igual, no, no, si es penal, es penal, aunque esté terminando el partido. Sí, pero viste... Y lo pudo lesionar también. Bueno, Roberto, te pregunto, la obligación de Newell's para ganar también va de la mano de esperar de que Talleres no le gana a Lanús, ¿no? Porque pensar en una derrota de Newell's en el Coloso y que Talleres ose ganarle a Lanús, son seis puntos de diferencia cuando van a quedar doce. Bueno, claro, también en este tipo de campeonatos, con este tipo de formato como lo es esta fase de grupos, también, si bien Newell's tiene la necesidad de ganar y tiene que pensar primero en corregir sus errores y en tratar de quedarse con los tres puntos, también estas derrotas y estas complicaciones dan lugar a la especulación y a tener que mirar los demás partidos para esperar un resultado u otro en cuanto a la conveniencia de Newell's. Pero obviamente, yo creo que el foco principal es obtener una victoria para acomodarse y después, bueno, si bien, mientras, si serán los resultados que pretende mejor, pero lo más importante hoy por hoy es poder mejorar y corregir esos errores y esas falencias para poder acomodar el equipo y conseguir una victoria para poder empilarse hacia una posible clasificación, pero de no hacerlo, yo creo que de poco valdrán las especulaciones y los resultados favorables de otros partidos, porque Newell's no creo que pueda clasificar. Roberto, te pongo a prueba, te doy 30 segundos. Alexis Rodríguez, Joaquín Torres, Insaurralde. Bueno, Alexis Rodríguez, quien había dado positivo del coronavirus, este lunes junto con el resto de sus compañeros que se reintegraron al trabajo luego del partido frente a talleres, Alexis Rodríguez ya está entrenando junto con sus compañeros, así que nuevamente está en los entrenamientos y ya forma parte otra vez del plantel. Y hablamos de la situación también de Joaquín Torres y Cristian Insaurralde, dos jugadores que se les ha perdido el rastro últimamente, a pesar de que estén dentro del plantel de Newell's All Boys, pero bueno, recordemos que los dos tienen contrato con Newell's, Joaquín Torres, quien hace poco estaba muy cerca de ir a Godoy Cruz, ahora la dirigencia de Godoy Cruz está especulando con el final del contrato de Newell's All Boys, porque recordemos, el final del contrato es en junio del año que viene, así que Godoy Cruz está especulando con eso para ver si puede dejarlo, si puede llegar gratis al conjunto Tombino, y Newell's por eso debería renovarle el contrato si quiere establecer una negociación. Gracias Roberto, hasta el martes. Ema, decime lo último de Maradona. Bueno, salió con éxito la operación de Maradona, así que la información en el último momento, recién acaba de salir con éxito la operación. ¿River ganó 3 a 1? Perdió. Perdió 3 a 1. Bueno, Ricardo, ¿hay tango el sábado y del bueno? Sí, señor, porque a pedido del público vuelve Tango Elite por www.primerafila.com.ar Sacás tu entrada, te metés, streaming, ahí vamos a estar cantando algunos tangos. Muchas gracias por haber estado allí, esto fue de Leprosos y Canallas, hasta el próximo martes, buena semana para todos. Chao.